Música Señor Alcalde del Distrito de Vilcabamba, justo con Dore Luque, Señor Teniente Alcalde Leonicio Cova, Señor Alcalde Consejo Menor Jacinto Canal, Señor Gerente de Infraestructura y Señor Residente de la Obra del Saneamiento Básico. Señor Alcalde, les doy un cordial bienvenida en nombre de todos los beneficiarios del sector Alto Yoveni. Bienvenido, Señor Alcalde. El día de hoy vamos a dar el inicio a esta colocación de la primera piedra. El objetivo principal de este proyecto es mejorar la calidad de vida de ustedes, beneficiarios, a través de la dotación de un adecuado sistema de agua potable y un adecuado sistema de eliminación de excretas. Asimismo, se va a dar capacitación, se va a dar talleres, en lo que respecta al mantenimiento y la operación de este proyecto. Dentro de las metas físicas tenemos la construcción de una captación de riachuelo, tenemos una captación de emanante y dos captaciones con distribución. Asimismo, tenemos un entubado de 5.233 metros lineales en lo que respecta a la línea de conducción. Asimismo, tenemos la construcción de 10 cámaras distribuidoras de caudales, tenemos la construcción de 13 cámaras rompepresiones tipo 6, tenemos la construcción de 16 reservorios, tenemos la construcción de un pase aéreo de 25 metros, tenemos un entubado de 11.600 metros lineales en lo que respecta a la línea de distribución. También tenemos la colocación de 6 válvulas de control, tenemos 15 cámaras rompepresiones tipo 7, tenemos la colocación de 13 válvulas de purga, y tenemos 65 conexiones domiciliarias. Asimismo, el sistema de eliminación de excretas está comprendido en la construcción de módulos de bloques de concreto con su respectivo sistema de disposición de excretas. La tercera componente es la capacitación, en el cual es importante formalizar la JAS, el cual se va a encargar de todo el mantenimiento de este sistema una vez que se entregue. Quiero felicitar al señor alcalde, a nuestros regidores de la cuenca que han tomado esta decisión política para que de una vez por todas se dé inicio a esta obra importante, pues que va a beneficiar a nuestros beneficiarios de este sector de alto y juvenil. Es verdad que años atrás también nosotros asumimos este cargo con esa ilusión de que se pueda beneficiar a nuestros vecinos con todos los servicios básicos. La razón de ello quizás los expedientes se han presentado primero a lo que es Ministerio de Vivienda, el cual han sido observados, creo que todos conocemos. Pero hermanos, siempre con ese mismo objetivo, con ese mismo entusiasmo hemos estado insistiendo en que hoy se va a darse la realidad de poder poner la primera piedra y darse el inicio de esta obra muy importante que va a beneficiar a más de 70 familias de acá del sector de alto y juvenil. Hermanos también a ustedes, suplicarles, hay que poner el esfuerzo. Si hay que hacer faena, aporte que nos corresponde, pues organizadamente apoyaremos. Igualmente también nosotros, como representantes, estaremos siempre allí para poder concertar, coordinar y salir de todas las dificultades que nos presenten el camino. Igualmente también haremos la fiscalización respectiva para que se pueda cumplir esta ejecución en el plazo determinado y con el presupuesto que corresponde. Compañeros de antemano, felicitarles a cada uno de ustedes por estar presentes aquí, también a todas nuestras autoridades, a nuestros funcionarios. Todos, pues, aunemos esfuerzos para que estas obras puedan ejecutarse de la mejor manera. Muchísimas gracias. Esta oportunidad para mí es un alto honor estar presente junto a ustedes por dar inicio de esta obra que es Sanimiento Básico. Yo sé que tantos años han pasado para tener esta primera obra en este sector de alto y juvenil, de tal importante como es el Sanimiento Básico. Tal e igual como ustedes, también otros sectores faltan atenderlos. Es verdad lo que dice el señor alcalde del Consejo Menor. Todos los alimentos básicos que estaban priorizados para esta cuenca de San Miguel, por falta de seguimiento, se ha perdido, la documentación se ha dormido en el Ministerio de Vivienda. Es verdad, a falta de seguimiento. No lo han tenido en la voluntad. Han tenido la intención de hacer, mediante el Ministerio de Vivienda, ejecutar, pero lamentablemente no se han dado la molestia de hacer un seguimiento. A raíz de eso, muchos sectores de la margen izquierda se han quedado así, sin saneamiento. Menos mal. Gracias a Dios, hoy día, damos el inicio de esta obra tan importante para ustedes. Solicitar a cada uno de ustedes que la participación masiva y la dedicación y el esfuerzo en poner empeño. Así mismo también suplicar desde aquí al señor recién en la obra. Creo que el corrupción de su labor. Yo sé que lo va a ejecutar de buena manera. Esperando de acá de siete meses, tal vez esta obra estaríamos entregando con todos los detalles que contempla el expediente técnico. Ese es el objetivo y cumplir las metas. Estamos acá presentes para poder dar realce a la colocación de la primera piedra de nuestro saneamiento básico integral de Alto Iubeni. Que años hemos anhelado, hermanos. Nuestra política del gobierno local siempre es trabajar conjuntamente con todos ustedes, colaborar, dialogar, conversar con todos ustedes y en ese entender mi gestión siempre estará velando por ustedes, hermanos. Sobre todo la gente humilde que ustedes viven en toda la periferia de nuestro valle, hermanos. Y así mismo, hermanos, un poquito más de dar mensaje, hermanos, a todos nuestros hermanos beneficiarios del saneamiento básico. Si bien es cierto, hermanos, no tenemos, ya no tenemos como años atrás, un recurso suficiente para poder hacer obras en todo en todos los sectores. Pero estamos priorizando nuestro valle de San Miguel porque es un valle que siempre ha sido postergado, hermanos. Hace poco no más acabamos también de dar la primera piedra, lo que es el saneamiento básico del sector de San Gabriel, que ni siquiera incluso estaba considerado en el día de 2019, tampoco 2020 ni 2021, hermanos. Pero a través de la política de nuestro gobierno local sabemos las necesidades básicas. No podemos seguir sufriendo lo que es el agua, lo que es saneamiento, lo que es electrificación, lo que son los servicios básicos, hermanos, en pleno siglo XXI, hermanos. Nuestro valle, hermanos, por ser zona tropical, hermanos, por ser zona que es valle, hermanos, necesita dichos servicios, hermanos. Incluso los factores como es la pobreza, como es la desnutrición, lo que es la anemia, muchos factores, hermanos, inciden en la carencia, en la deficiencia de los saneamientos, hermanos. El agua que consumimos tiene que ser potabilizada, hermanos. El agua que consumimos tiene que ser tratada, hermanos. Por lo tanto, este saneamiento básico se va a dar en el día, hermanos. Solamente, hermanos, recalcar a todos ustedes, una vez concluida la obra, estaremos inaugurando, hermanos, y también yo sé que hay varias zonas, hermanos, varios sectores que todavía faltan hacer muchos alimentos, pero estamos priorizando en este sector, hermanos, y por lo tanto, si realmente necesitamos letrinas, si realmente necesitamos agua, hermanos, hay que solicitar que se nos hagan nuestras letrinas. Como dijo el ingeniero Daniel, hay una determinada cantidad de beneficiarios que está considerada en el proyecto, pero hay más familias que necesita. Yo creo que esa parte técnica ve, evaluará y lo va a ver cómo se proyecta o cómo se va a abastecerse a los demás compañeros que realmente necesita, pero no están considerados en el proyecto. Pero puede ser algunos hermanos, compañeros, que también estén considerados, pero no tengan casa, no vivan en ese lugar, tampoco se va a darse, compañeros. Que quede bien claro, hermanos, porque hay muchos de nuestros hermanos carecen ese servicio. Como tal, hermanos, ahora, la nueva ley de inversión, hermanos, lo que es Invierte Perú, ahora, realmente, te limita que tienes que dar el servicio a los que necesitan. pongamos compañeros en nuestra mente que no solamente es alto y no viene que necesita, hay sectores que necesitan, hermanos, y por lo tanto, tenemos que estirar los pocos recursos que tiene nuestra municipalidad para poder intervenir a través de dotación de servicios de agua, servicios de saneamiento, servicios de electrificación, hermanos. En ese entender, hermanos, también les quiero dar un pequeño mensaje. Hace poco, esta semana, la parte baja de lo que es un sector, lo que es Cuquipata, en el cuenca de Vilcabamba, se han reunido, bueno, ellos quieren que se reinicie el asfaltado de la carretera, a pesar que tenga tantos problemas, tantas denuncias, se ha gastado ya casi aproximadamente 20, 25 a 30 millones en dicho asfaltado, pero hasta ahora no lo vemos, ni un centímetro de asfaltado. No podemos seguir invirtiendo recursos, no podemos seguir derruchando dineros del Estado, dineros de todos los vilcabaminos en una obra que no se ejecuta, que no se proyecta, hermanos. Por lo tanto, estamos postergando, estamos cerrando ese proyecto para poder atender con ese recurso como este proyecto, hermanos. Y muchos de estos proyectos, más de 34 obras nuevas, estamos aperturando, distribuyendo los recursos de nuestra municipalidad equitativamente en todos los sectores. San Miguel ha sido postergado y como tal, también San Miguel es vilcabamba, hermanos, y necesita obras, necesita empleos, necesita generar trabajo en todos los sectores. No podemos monopolizar, no podemos centralizar los recursos de nuestra municipalidad en un solo sector, hermanos. Eso ha sido nuestra política de gobierno local y lo vamos a seguir siendo. Seguiremos visitando a todos los sectores, hermanos, así como ya hemos llegado a todos los sectores. Yo sé que en nuestro valle de San Miguel falta todavía llegar a algunos sectores que no hemos visitado. Poco a poco, paulatinamente, estaremos llegando a todos los sectores. Yo soy alcalde, yo no soy alcalde de escritorio, hermano, yo soy alcalde de campo, siempre llego al campo, llego al lugar, compruebo los hechos, hermanos, percibo los, todas las necesidades, incito, hermanos, y lo seguiremos haciendo, hermanos. En ese entender, les agradezco la participación, la presencia de todos ustedes, hermanos, del sector de Atoyubene. Acá estamos para poder servir, acá estamos para poder aperturar vuestro saneamiento que años han admirado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, hermanos. Una, dos y tres. A ver. Gracias, compañeros, compañeros, y les aplausos para poder la vida de hoy. Entonces, a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Muy bien, entonces, señores y señores, ahí está el señor Alcalde. apuesta la primera piedra. Y ahora viene también una pala de mezcla para que la piedra esté ahí. Quico, y bien puesta. Bien, ahí está el señor señoras y señores, señoras y señores, ahí está la mezcla, el señor Alcalde. Gracias, señor. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias, señoras y señores. Aplausos. 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 Gracias.